Soy Javier Hernández Blanco, actual presidente de la Asociación Colombiana de Hepatología. Hoy quiero invitarlos desde Santa Marta, la bahía más bella de América, a que se vinculen de manera presencial o virtual al próximo congreso de las Asociaciones Colombianas de Aparato Digestivo, ACADI, a desarrollarse en esta hermosa ciudad del 9 al 11 de septiembre próximo. Será una hermosa oportunidad para compartir en un ambiente bioseguro la experiencia y el conocimiento de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. Este año, entre otros temas, hablaremos de hígado graso, eliminación de hepatitis virales, carcinoma hepatocelular y hepatitis autónoma. Nos vemos en Santa Marta, una ciudad con la magia de tenerlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!